Música Su escritora Rosemary Tapir con otro anecdotario Esta vez le corresponde a la novela No Hay Trato Hice una trilogía, No Hay Trato, Agenda para el Desastre y concluye con El Retorno de los Vatos Yo desde que inicié mi carrera decía va a ser una novela política y los que han leído Caminos y Encuentros se dan cuenta que tiene matices políticos como es la persecución en la época de la dictadura pero yo quería estar preparada una novela política requiere muchas herramientas requiere también un ritmo trepidante una novela política no puede ser aburrida porque el lector cierra el libro En No Hay Trato es una mujer que lucha contra la corrupción su lema es No Hay Trato no hace tratos con corruptos en ese ambiente donde la corrupción es la moneda de cambio en el palacio legislativo en el palacio legislativo, en la asamblea ella contundentemente los combate es una novela donde ustedes van a ver toda clase de políticos que en la lucha por el poder pisotean los derechos humanos pisotean al contrario inclusive son capaces de llegar al crimen esta es una novela que usted comienza a leerla y no puede soltarla es una novela que yo usé una estructura diferente va de atrás hacia adelante del día 7 al momento 0 al momento donde viene el desenlace final el personaje de Sara Ortiz es una mujer el ideal político una mujer honesta que quiere llevar al país por los derroteros de la decencia una mujer que quiere la prosperidad para los que menos tienen una mujer una mujer que está al lado del más débil no del poderoso es una trama que ustedes cuando la están leyendo no respiran no se mueven ustedes sienten que ustedes están al lado de Sara Ortiz en esa lucha contra la corrupción esa novela yo no le tenía nombre si era una novela de una mujer que lucha contra la corrupción y yo venía manejando y un policía de tránsito me detiene y me dice ciudadana su licencia y yo dije ¿qué hice? dice usted sabe digo no sé dígamelo dice bueno si me ayuda yo la ayudo digo no entiendo él hace un gesto como de fastidio dice bueno si me da algo digo dinero dice plata y yo levanto el puño y digo no hay trato digo mire yo estaba buscando el título de una novela que estoy haciendo sobre la corrupción y usted me acaba de dar el título no hay trato el agente toma la licencia me la devuelve y dice bueno señora conduzca con más precaución y no me pone la la boleta nunca me han boleteado pero yo estaba tan feliz con tener el título de la novela porque la había terminado llego a la casa abro el documento de Word que no tenía título y pongo no hay trato ese es el anecdotario del inicio de la trilogía los espero en el próximo Agenda para el Desastre la continuación muchas gracias